Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKY para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción Por Doceguin, un novio de FIFA 22 Si yo estoy en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer El nuevo SBC de Mejora de 10 Joders 85 o más Vamos a ver la solución más barata, vamos a abrir el mío Y bueno, este SBC, nuevo nuevo no es porque lleva dos semanas saliendo Pero bueno, lo han vuelto a activar esta semana Ya había acabado, no se podía hacer más veces Pues lo han vuelto a activar Estamos con el segundo lote de jugadores futis Cristiano Tots, Neymar Tots, Hakimi Toti Kanté Toti si no me equivoco Hay jugadores muy chetados, seguimos con el lote 2 Así que realmente es el mismo SBC que es de la semana pasada Piden exactamente lo mismo, no ha variado nada Solo que el mercado ha variado los precios de los jugadores La solución más barata será diferente a la de la semana pasada Pero por lo demás, el SBC es exactamente el mismo, ¿vale? No varía nada Así que bueno, igualmente, aunque sea el mismo Vamos a ver la solución más barata Es un SBC que está muy chetado, ya lo sabéis de sobra Así que pueden tocar cosas muy interesantes Vamos a ver la solución más barata Vamos a abrir el mío si me da tiempo a hacerlo durante el vídeo Y nada, pues dicho esto, vamos a... Vamos a darle, así que nada Vamos con el SBC, no sin antes deciros que he subido ya un vídeo De cómo conseguir 4 players pick más 84 totalmente gratis Aparte de 8 comodines de verano gratuitos Ya llevaríamos 12, ¿vale? Así que pasaros por el canal para ver cómo conseguir todo eso Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te tocará algo muy chetado Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada Y comentaros que en la descripción tenéis todas mis redes sociales Seguidme por ahí Y que, sobre todo en TikTok, estoy haciendo muchísimo contenido últimamente Así que, que no se os olvide seguirme Dicho esto, vamos ya con la mejora de 10 más 85 Intercambio una plantilla por un sobre con 10 jugadores de sobro únicos Con valoración 85 o superior Sabemos ya de sobra cuál es el SBC Es repetible cada dos días Así que lo podéis hacer tres veces en total En el plazo de una semana, ¿vale? Así que bueno, ¿qué nos piden? ¿Puedes entender quién es este SBC? Pues te piden exactamente lo mismo que la semana pasada La alineación no sé si es lo mismo No sé si era un 4-3-3 Creo que sí, ¿vale? Pero no metería la mano en el fuego La verdad no me acuerdo Lo que sí que dice que es lo mismo Es que piden un iPhone Touch Valoración 87, ¿vale? Eso es lo mismo que la semana pasada Que es realmente lo que nos importa, ¿vale? Así que nada, vamos a Vamos a poner por aquí la solución más barata La tenéis por ahí, ¿vale? Esta sería la solución más barata del SBC Como todos hemos puesto a Tabernier Y el resto, Muslera está por valoración Por valoración básicamente Rishi James Headliner Joao Pedro Future Stars Sterling Winter Wildcars David en... Ese David es nominado al Toti Y bueno, que lo copiéis igual y ya, ¿vale? Pero como siempre yo os recomiendo Que lo hagáis con el club antes que gastar monedas Y este SBC valdría unas 100.000 moneditas más o menos Así que dicho esto Voy a intentar No prometo nada, ¿vale? Yo voy a intentar hacerme el mío Si veo que llevo 15 minutos de vídeo grabado Y no me he acabado el SBC Pues no lo hago Pero mi idea principal es hacérmelo, ¿vale? Así que bueno Inmóvil me tocó el otro día en un pick Lo podría meter, ¿vale? Como Tots para meter Tengo A Darwin Núñez y a Inmóvil Me da que sigue más pena meter a Darwin Núñez que a Inmóvil ¿Qué voy a meter a Inmóvil? Inmóvil me... no sé Me da mucha pereza No lo quiero para nada Cosa que Darwin Núñez me mola Ahora ha fichado por el Liverpool Tiene su punto Mientras que Inmóvil Pues yo qué sé Me da totalmente igual, ¿no? Así que bueno Ya he metido el Tots Y como tiene una valoración altísima Pues el resto de jugadores los voy a poner a meter De valoración más baja, ¿vale? Así que también es una de las intenciones Al meter un Tots Es que puedas bajar la valoración del resto de jugadores, ¿vale? Voy a meter varios aquí de 90 y algo de media Porque al meterlos así voy a... Voy a poder meter los jugadores más malos del todo, ¿vale? Yo voy metiendo muchos jugadores Voy metiendo una gran selección de jugadores por aquí En el banquillo Y ahora ya iré cambiando Para ir bajando la valoración lo máximo posible Para dar con la química Pero primero voy a meter todos los jugadores que tenga Con una media-medio razonable, ¿vale? Para ya empezar yo a trabajar en el SBC, ¿vale? Pero como digo Primero metemos un puñado de jugadores por aquí Y luego ya vamos viendo cómo... Cómo movemos todo, ¿vale? Ya tendría 11 jugadores, ¿vale? Pero como estoy seguro de que puedo bajar valoración Porque he puesto muchísima valoración Voy a poner más jugadores No tengo nada de 84 ni así Voy a tener que meter jugadores de 82 Pues bueno, bienvenidos son Meto varios españoles por aquí Más que nada por la química, ¿vale? Porque si tengo que poner dos jugadores de 82 Pues bueno, con españoles hago química Y de 81 no tengo nadie Voy a meter alguno de 81 por si acaso Mira, Lucas Vázquez que también es español Meto a Vanilo Y ahora pongo alguno de 80 Y con esto tengo suficientes jugadores Para ir moviendo A ver si me da el SBC o no me da, ¿vale? Así que bueno, sí Yo creo que el SBC lo voy a poder hacer fácil Como veis la valoración me sobra bastante Como había dicho Así que nada, vamos a ir quitando valoración Ter Stegen lo voy a dejar Por el simple hecho De... Que es el único portero que he puesto Y ahora ya pues vamos moviendo Yo creo que a... Casemiro va a buscar... Lo voy a quitar uno de los dos Voy a quitar a Casemiro por Isco, ¿vale? Y probablemente pueda quitar a Busquets también Tanto a Casemiro como a Busquets Vale No, a Busquets no Bueno, a lo mejor puedo quitarlo por un 82 No, se me va mucha valoración del tirón Pero sí que podría cambiar a Casemiro por Sergio Busquets Ahí está Vale, ahora El 90 de media No puedo quitarlo Así que a ver si puedo quitar el 85 ¿Vale? Que sería en Babu Sí, el 85 si puedo quitarlo Y ahora ya voy a ir quitando jugadores de 83 Por jugadores de 82 De 81, etc Yo creo que eso sí que lo voy a poder hacer ¿Vale? Me haré quitado a ese Voy a poner full españoles ¿Vale? Como he dicho Para la química Ahí está A ver si puedo quitar a Maison Mount Y meter a este que es de la Liga Santander también Eh... Mira, esto es un 81 A ver si puedo quitar por un 83 No, 81 por 83 Ya no ¿Vale? Y 82 por 83 Si no puedo quitar 82 por 83 Así lo dejamos Vale, pues así lo dejamos Y tenemos ya la valoración hecha del SBC Bastante rápido Tengo la química Lo tengo todo No estoy sacrificando nada súper tocho Así que bien hecho Creo que se me ha dado bien Lo hemos podido hacer rápido Así que bueno Vamos a hacer la miniatura para el vídeo Ahí está Miniatura de la 10 más 85 Capturita de pantalla Y vamos, venga Vamos a abrirlo A ver si hubiera suerte Ahí está Voy a guardarme Ahí está Me estaba guardando la foto de la miniatura Así que bueno Dicho esto Vamos ya con el SBC Venimos por aquí Y vamos a abrirlo Mejora 10 más 85 Sabéis que es una mejora bastante, bastante buena Así que a ver si tuviéramos suerte Y nos tocara algo interesante Así que ahí va Deseadme suerte Y mucha suerte a todos los que os hagáis este pedazo de SBC Tenemos un Future Stars Ferran otra vez No sé Me ha tocado mil veces Ferran Durante los Durante el evento de los Futis Ferran creo que es el jugador que más veces me ha tocado Qué pesado Pero bueno Tiene buena media que me sirve para los SBCs ¿Vale? Ferran 92 Y a ver si hay más medias tochas por detrás Mira, hay mucha carta especial 89, 89 87, 87, 87, 87 87, 92 Hay buenas medias A Ferran lo tengo hasta repetido Así que ya sabemos quién va a ir en el próximo SBC Así que bueno Ponedme en los comentarios lo que os ha tocado Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!